Las puertas de nuestro templo ya están abiertas, especialmente para poder participar de esta hermosa semana de evangelismo que estamos preparando con mucho cariño para ti, titulada Un Nuevo Comienzo. Un nuevo comienzo en nuestra vida, un nuevo comienzo después de una pandemia, sin duda alguna, que reunirnos con todos los protocolos sanitarios para reflexionar, para darnos cuenta de cuánto Dios nos ama, de cuánto Él nos ha protegido. Es muy importante para cada una de las familias, no solo de la Iglesia Unach, para todos nuestros amigos que quieren ser parte de esta semana presencial. Te invito a que aquí en la descripción de esta promoción tú vayas al link donde puedes inscribirte junto a tu familia, a tus amigos y marcar cada uno de los días, ojalá que sean todos, que puedas participar. Te esperamos entonces. Bienvenidos a la semana Un Nuevo Comienzo. Gracias por ver el video.